Quien va a compartir unas palabras de despedida a sus compañeros que hoy egresan. Estimados compañeros y compañeras de graduación, ha llegado el momento de decir adiós a nuestra querida escuela de secundaria. Durante estos años hemos vivido momentos inoculables, hemos aprendido, oído y orado juntos. Ahora es el momento de seguir adelante y enfrentar nuevos desafíos. Quiero agradecer a nuestros profesores por haber liado nuestros pasos y por haber sido nuestros profesores. También quiero agradecer a nuestras familias por su apoyo incondicional y por haber creído en nosotros. Esta graduación marca el fin de una etapa en nuestras vidas, pero también el comienzo de nuevas oportunidades. Recuerden siempre que son capaces de lograr todo lo que se propongan y que nada es imposible si lo hacen con pasión y dedicación. Les deseo a todos mucho éxito en sus futuros emprendimientos y que nunca pierdan el entusiasmo por seguir aprendiendo y creciendo como personas. Felicidades, graduados y graduadas de la escuela de secundaria. Gracias. Gracias. Gracias.